Música Bueno, desde las calles de la unidad al más maravilloso teatro, el que solo ella sabe hacer, Natali Poza. Muchas gracias. 30 años de los premios de la Unión de Actores. ¿Qué recuerdos te traen a la calle? Muchísimos. Sobre todo hoy, que hace dos años estábamos aquí todos contagiándonos del COVID del que nos reíamos, porque no nos podíamos creer que esto fuera real. Y en este mismo lugar, donde también recibí un premio por Mientras Dura la Guerra, Icarra, que está por aquí, nos contagiamos todos y han pasado muchas cosas en estos dos años. Es muy difícil sacar producciones adelante, hemos perdido compañeros, han pasado cosas importantes. Creo que es un privilegio que nos volvamos a encontrar aquí. Bueno, hoy casi estabas de estreno con esa unidad por la mañana, pero hoy hablamos de tu nominación en teatro. ¿Qué necesario contar una historia así? ¿Qué necesario dar voz a un personaje como el tuyo? ¿Qué necesario que se hable de precisamente el problema de la prostitución? ¿Qué necesario y qué triste que hoy precisamente que le dan el premio de igualdad a PRAMP, a la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas, los datos que yo daba abriendo la función sobre las mujeres explotadas sexualmente, que siendo menores de edad siguen subiendo estos porcentajes y estos datos, pues a mí me ha dado mucha tristeza, ¿no? Porque pensé que quizás había cambiado algo, pero las cosas no están bien. Así que hay que seguir peleando y dando voz. Espero que al menos a través del teatro el debate sigue abierto y sobre todo consigamos que todas esas personas que venían a las salas de teatro y que salían modificadas, pues también puedan hacer algo por todas estas chicas. ¿Nathalie, cómo fue mirar a los ojos a tu personaje al crearlo? ¿Cómo fue crearlo? Bueno, son muchos, porque hacíamos muchas mujeres, tanto yo como Carolina Juste y Carmen Machi. Lo bonito fue encontrar a las mujeres que hay detrás de las prostitutas. Ese fue el objetivo, ¿no? Porque al principio la palabra prostitución daba mucho respeto, ¿no? ¿Cómo afronto yo la prostitución? Es una palabra como muy grande y que implica tantos asuntos, ¿no? Es un tema muy transversal que es imposible de abarcar desde ahí. Pero nosotras nos acercamos a las mujeres que conocimos y nos pusimos sus zapatos, nos metimos en su piel y espero que hayamos conseguido transmitir de una manera honesta las historias que nos contaron y lo que ellas querían ver encima del escenario, que fue la primera pregunta que les hicimos a cada una cuando estuvimos con ellas. ¿Y despedirse de esta historia es fácil? ¿Despedirse de este personaje es sencillo? No, no ha sido fácil y de hecho yo me voy a parar un tiempecito de hacer teatro para saber muy bien dónde vuelvo a poner los pies, en qué escenario y contando qué historias, porque ha sido muy importante, muy desgastante también, pero si no, no merece la pena hacer teatro. Así que espero que lo próximo que haga tenga la fuerza y me apasione tanto como todo el amor que le hemos puesto a esta función. Pues de aquí, del teatro a la televisión, pero de eso hablamos el miércoles. ¡Fuerte, Natalia! ¡Espero verte el miércoles! ¡Qué guay! ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!